¡Suscríbete al canal! En segunda división, el Córdoba Club de Fútbol juega el domingo a las 8 en Vallecas frente al Rayo. Segunda eliminatoria de ascenso al grupo cuarto de la segunda división B de los equipos que militaron la pasada temporada en el grupo décimo de la tercera división. Tras el ascenso en la eliminatoria de campeones del Betis B y la eliminación del Algeciras, la primera eliminatoria, quedan dos representantes del grupo décimo. El Éxica Balompié que juega en el Municipal San Pablo el sábado a las 6 y media frente a la Unión Deportiva San Fernando de San Bartolomé de Tirajana de Las Palmas de Gran Canaria. Mientras que el Arcos Club de Fútbol juega el domingo a las 6 y media en Tierras Balencianas, concretamente en Onteniente. Dentro de las actividades deportivas con motivo de la fiesta de San Antonio, esta tarde noche en el Polideportivo Municipal se disputa el tradicional torneo de fútbol de San Antonio en las categorías de bebés, pre-Benjamín, Benjamín, Alevín e Infantil con la participación de los equipos Atlético Espeleño, Peñarroya Fútbol Sala, Peñarroya Club Fútbol, Agrupación Deportiva El Viso, Club Deportivo Mojino, Club Deportivo Hinojosa, equipos de la Mancomunidad de Municipio de los Peroches y el Club Deportivo Juventud de Pozo Blanco de Nuevo Cuño. Los partidos darán comienzo a las 7 y media de la tarde con un Pozo Blanco Espeleño en bebés y terminará a las 10 y media con el encuentro entre la Agrupación Deportiva El Viso y el Club Deportivo Pozo Blanco en la categoría infantil. Más fútbol mañana sábado, el campo municipal Bartolomé Carmona Carmonilla de Villanueva de Córdoba acoge el homenaje a Basilio Zamora Romero Tato a partir de las 12 y media. Un triangular que medirá al Atlético Villanueva Fútbol Base, a compañeros de Tato de su etapa en el Club Deportivo Villanueva en tercera y en segunda división B y amigos del gran capitán Tato. Retomamos las competiciones oficiales, hablamos de básquet. Este fin de semana se celebra en Cabra la Final Four en la categoría de minibásquet masculino, a la que han llegado el equipo anfitrión, Cordobásquez, Penibética del Sur y el Cruz Promesa Baloncesto Pozo Blanco, que se medirá al Cordobásquez mañana a las 10 y media en la ciudad de La Fuente del Río. La otra semifinal medirá al anfitrión y el equipo de Penibética del Sur. Los dos equipos que ganen sus respectivas semifinales se jugarán el título en la final que tendrá lugar el domingo día 4. Luego hablaremos con el técnico Juan Antonio Romero y con uno de los jugadores del equipo mini de Pozo Blanco. Atletismo, la ciudad galitana de San Fernando, acoge este fin de semana el Campeonato de Andalucía Sub-23 a partir de las 5 y media de la tarde en el Estadio Iberoamericano de la ciudad Cañaía. El club atletismo Pozo Blanco Ginés estará representado por Marta Fernández Yusta, reciente medalla de plata en el Campeonato Andaluc en la disciplina de altura, Rafael Merchan López, que participará en las disciplinas de disco y peso, el campeón andaluz el pasado fin de semana en Pértiga Ángel Romero Romero y Jesús Manuel Redondo Repullo en longitud. También participarán otros dos atletas criados deportivamente en el club atletismo Pozo Blanco Ginés y en la escuela Francisco José Huerto Jurado, que por motivos de estudio este año milita en el Granada Joven y participará en Pértiga, y la Hinojoseña, que milita en el club Unicaja de Jaén, Nuria Pacheco Barbero en 400 metros valla. Estamos convencidos que el lunes de nuevo tendremos buena noticia en este Andalucía Sub-23. Balomano, las chicas del cadete del club Balomano Pozo Blanco participan en un triangular de Balomano que se va a celebrar mañana sábado con los equipos del Balomano Quintana y el Balomano Zalamea a partir de las 10 en el pabellón Baltasar Pérez. Por cierto, que hay nuevo coordinador de las categorías inferiores y escuelas del club Balomano Pozo Blanco, el que fuera segundo la pasada temporada de Mario Ortiz, Francisco Jesús Blanco Rojas, al que le deseamos toda la suerte del mundo al frente del Balomano Base Pozo Albense. Mañana se celebra la segunda edición del Triatlón Los Pedroches, distancia olímpica, más modalidad por relevos, con salida a las 5 de la tarde desde el pantano de la colada, en El Viso, donde nadarán 1.500 metros, después 37 kilómetros en bicicleta y en Pozo Blanco 10 kilómetros de carrera. La meta estará situada en el recinto ferial y en el edificio polivalente de Añora. Se están celebrando las primeras jornadas de nutrición y deporte en Los Pedroches Añora 2017, con la participación de catedráticos, farmacéuticos, nutricionistas deportivos, licenciados en ciencias de la actividad física y el deporte, y deportistas de talla internacional como el Ultraman Juan Bautista Castilla, la triatleta María Puyol, y deportistas de Córdoba y de la comarca de Los Pedroches como Alfonso Cabello, Carmen Romero, Ángel Muñoz y Rafael Merchan, que participarán en una mesa redonda que se celebrará mañana en Añora a partir de las 11 de la mañana. Terminamos el repaso de los acontecimientos deportivos de este próximo fin de semana, hablando de golf. El domingo se celebra la vigésima edición del trofeo de golf Ciudad de Pozo Blanco, en la modalidad estable Ford, con un recorrido y premios para los tres primeros clasificados, pan más corto en el hoyo 9 y 18, y segundo mejor golpe en los hoyos 6 y 15. La cita deportiva de este próximo fin de semana, marcada evidentemente por la celebración de la Final Four en la categoría de minibásquet masculino este próximo fin de semana. Hemos estado en el penúltimo entrenamiento de los chavales que adiestra a Juan Antonio Romero del equipo minibásquet del Cruz Promesa Baloncesto Pozo Blanco, que ha hecho una temporada espectacular. Prueba de ello es que va a estar en esa Final Four este próximo fin de semana. Le toca bailar con la más fea, con el cordobásquet, que quedó campeón en la liga regular, ganando todos los partidos. El equipo pozolevense tiene mucho que ganar y nada que perder. De todo ello hablábamos con el técnico Juan Antonio Romero. La temporada ha sido fantástica, no me podía imaginar nunca que pudiéramos haber tenido tan buenos resultados. De 26 partidos hemos ganado 22, hemos pasado por un... La liga nuestra es como el sistema, es como la antigua Euroliga. Primera liga, los primeros de cada grupo pasan, play-offs, o sea que de todo eso, solo hemos perdido con dos equipos, con el primero y el segundo. Nosotros hemos pasado terceros de liga regular. En la liga regular, que quedaste segundo por detrás del cordobásquet, intratable, ¿no?, con 14 victorias de los 14 partidos. Pues otro solamente se diste y dos, ¿no? Sí, nos ganó los dos partidos. En su casa sí fue el resultado más claro, aunque no llegaron a cerrarme, pero sí fue más diferencia. Pero aquí en nuestra casa, el partido fue más justo. Sí, es verdad que al final nos ganaron de 20, pero de seis sextos, un sexto muy flojo, muy malo, donde me consiguieron muchas ventajas. O sea, que dentro de lo malo tengo mis opciones. También coincidí con ellos en Copa-Coba y sí, una decisión arbitral en el último segundo. ¿Y tu recuerdo? Sí, 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 sí. No se nos olvida, no se nos olvida. Así que hay pocas opciones, pero las tenemos. En la fase por el título, primero quedó Cabra, segundo, como tú estabas comentando anteriormente, el Cordobasque y el equipo pozo albense. Se juega en Cabra. Y nosotros con el Cordobasque, que parece que estamos abonados a ellos, ¿no? Siempre nos tocan ellos. Bueno, dentro de los dos que nos podían tocar, prefiero que me toque a Cordobasque. Porque Cabra, que es el primer clasificado, es un equipazo, un auténtico equipazo. Tiene cuatro niños en selección cordobesa, tiene dos niños en selección andaluza, que han sido sus campeones de España, o sea, tiene un equipazo. Este equipo se reforzó con una generación también muy buena de Lucena. Son intratables y seguramente en el sector andaluz lucharán entre los cuatro primeros también. Cordobasque es un buen equipo, no llega al nivel de Cabra. A priori son más buenos que nosotros, a lo mejor tienen algo más de calidad. Pero bueno, hay que jugar, hay que competir. Hace unas semanas que terminaron esos cuartos de final. Parón, viene bien, no viene bien, hubiera sido más interesante enganchar directo con esta final foco, ¿no? A mí me hubiera gustado jugar más de seguido, terminar los cuartos de final, una semanilla y tal. Pero sí es verdad que he tenido jugadores tocados, jugadores que los tenía lesionados, que iban terminando toda la temporada, estaban ya regular. Me ha dado tiempo a preparar el partido, me ha dado tiempo a recuperarlo. O sea que el inconveniente al final es de hecho sacarlo a la máxima ventaja para mi equipo. Nosotros vamos con toda la ilusión del mundo. Yo no sé si estaremos preparados al 100% físicamente, pero por ganas vamos al 110. He puesto la antenilla para escuchar un poco de la charla con los chavales y le has pedido confianza. Oye, que si hacemos lo que nosotros sabemos hacer, le ponemos poner las peras al cuarto a cualquiera. Llámese como se llame, ¿no? No me imaginaba nunca que íbamos a tener estos resultados. Pero viéndolos entrenados todos los días, sé que si todos estamos conjuntados y estamos bien, nosotros somos un buen equipo. No nos pasa lo que es la capital, mis niños son todos amigos, es un grupo de amigos en un pueblo. O sea que si ellos están muy bien y salen motivados como la Copa Cobas que hemos hablado, sé que puedo competir. Y además, también les he dicho, el premio para nosotros ir a llegar a esta final. Ya todo lo que venga, todo lo que venga es cosa que nos han ganado, cosa que nos viene como premio. Así que estén tranquilos, que se dediquen a jugar, que se olviden de los demás, que ganamos o perdamos, nosotros ya lo hemos hecho súper bien y yo estoy súper contento. Dicen los futboleros que las finales están no para jugarlas, sino para ganarlas. Nosotros vamos a ir a eso. Por supuesto que vamos a ir a pasárnoslo bien, porque nunca, no todas las temporadas se llega a una Final Four, ni sostienen tan buenos resultados. Nosotros vamos a ir a pasárnoslo bien y vamos a ir a ganar. Que tengamos las opciones que ganemos. Que luego el resultado es adverso o malo para nosotros. Me da igual, pero bueno, nuestra intención sí va a ser ganar. ¿Cómo se le puede meter mano al Cordobásquez, que os habéis medido ya, yo qué sé, cuántas veces esta temporada? Bueno, este equipo de Cordobásquez, lo que sí, tiene un equipo inferior en estatura al mío. Es un equipo mucho más rápido. Al ser más chiquitos, corren más. Y a eso, tienen velocidad, defienden muy fuerte desde arriba y tienen tiro. O sea, ¿a qué tengo que jugar yo? Yo tengo que jugar un juego más lento, más estático, tapando todos los huecos que pueda, echando, replicando mi equipo para atrás. Y en ataque tener mucha paciencia, mucha paciencia. Y si soy capaz de cerrarme, controlar el rebote, tener paciencia, ahí es donde parten mis opciones. A las diez y media en la cita, hay que madrugar un poquito, cabra está un paseo, pero bueno, ¿no? Yo con estos niños, la verdad, que siempre he jugado a las diez. Lo mismo cambiamos y ahora es peor. Así que no. Y además, vamos a cabra. También ellos se tienen que levantar temprano. Y ellos sí que no están acostumbrados, nosotros sí. Se le dice en estas horas previas, antes de una cita tan importante, a unos chavales que, bueno, que están viviendo una temporada inolvidable, ¿no? Pase lo que pase. Bueno, lo que quiero es que estén tranquilos, que no tengan exceso de responsabilidad, que aprovechen, que lleguen muy preparados, que físicamente y el concepto de juego lo cojan, el que yo quiero, y que vayan tranquilos y que disfruten de la experiencia. Yo sé que en el momento que se vayan jugando, ellos siempre se han venido arriba. Ganamos una Copa-Coba, ganamos un tercer y cuarto puesto en Copa Federación hace dos años. Ellos ya saben jugar, tienen experiencias, no tanto como a lo mejor aquellos equipos, pero yo creo que están preparados, que van a calmar sus nervios y que sí, que vamos a competir. ¿Alguien que se queda fuera por lesión o no? Decías que había recuperado, tienes que dejar a alguien fuera. Bueno, por suerte yo tengo una plantilla de 15 jugadores. Tengo 11 jugadores de primer año, 4 de segundo. Desde que yo estoy en el club y he pasado por todas las categorías, como sabes, de categorías inferiores, tal, yo tengo que jugar con 10 jugadores porque es una final. Por mí, ojalá jugaran todos, pero en un momento que llegamos a una final vamos a competir. Igual que los otros juegan con 10, yo juego con 10. Me sabe muy mal, muy mal dar convocatorias y dejar a niños afuera porque yo he pasado por eso también, pero no cabe otra. Estoy seguro que mis niños lo van a saber entender, yo se lo voy a explicar todo lo bien que pueda. Y bueno, y como te estaba explicando, tengo 11 de primer año, 4 de segundo. Nuestra idea desde el club siempre ha sido que los de segundo año sí jueguen algo más, porque son más grandes de cuerpo, sobre todo en esta categoría, y los de primer año que se vayan acostumbrando a la categoría, porque estoy seguro que yo los cuatro niños que tengo de segundo año, el año que viene van a dar un paso bastante importante, porque ya se está notando con estos, que se vienen arriba, pero hay que entenderlo. Ha dicho un pajarito que estaba buscando si había plaza hotelera allí en Cabra, eso sería buena señal, ¿no? Eso nos pilla más cerca, pero si me gustaría tener plaza hotelera en San Lucas, que si ganamos nos daría plaza al sexto. Claro, claro. Hace ya bastantes años, solo una generación, la del 89, de niños, fue así que yo se lo he dicho a ellos, digo que ese... La policía de Almería, vivía aquello, muy bonito también, lo pasé de lujo. Pues eso es lo que queremos, le he dicho que desde el club tenemos muchas ganas también de meter un equipo, que hace ya muchos años, pero bueno, que no es el objetivo, pero si nos llega, lo vamos a disfrutar como nanos. El trabajo está hecho, ahora a recoger lo que venga, bienvenido sea. Muchas gracias por estar siempre con nosotros, y a ver si la semana que viene me haces una entrevista y te cuento lo bien que nos ha ido. ¿Es verdad aquí el día de la convivencia, de la clasura, el sábado, todo lo que haya que celebrar y más? Salga el resultado que salga, lo celebramos. Muchas gracias. Quisimos conocer también cómo está el ánimo de los nuestros, para ello hablábamos con uno de sus jugadores referencia, Juan Bautista Escribano. Bueno, pues nos estamos preparando mucho, ha dicho el entrenador que descansemos y que no hagamos tonterías por ahí, a ver si nos vamos a lesionar. Oye, una temporada buenísima, ¿no? Porque en la fase regular quedamos segundos por detrás de Córdoba, que con tan solo dos derrotas, ¿no? Yo lo he visto muy bien, porque al principio empezamos invictos, no sé si ganamos cuatro partidos seguidos sin perder, y pues yo veía el equipo muy confiado en sí mismo y muy bien. Pase por el título, quedamos ahí terceros, por detrás de Cabra y de Córdoba, que es que va a ser nuestro rival. ¿Le tenemos ganas ya al Córdoba o qué? Cuéntame. Bueno, hemos jugado dos veces contra ellos y siempre nos han ganado, pero bueno, nosotros esta vez vamos a dar todo lo nuestro, lo máximo de nosotros, y pues a ver si los podemos ganar. ¿Cómo es el equipo de Córdoba, que es que te recuerda de las veces que nos hemos medido, en Liga, en la Copa-Coba ahí que estuvimos a punto de pintar la cara? Cuéntame. ¿Cómo es este equipo? ¿Cómo le podemos ganar? Este equipo le podemos ganar jugando más tranquilos y cogiendo rebotes sobre todo, porque ellos son más rápidos y tiran bien, pero nosotros somos más altos y más fuertes, así que tenemos que aprovechar nuestras cualidades. ¿Esperabas cuando comenzó la Liga a estar en la Final Four? ¿Sinceramente creías que podías llegar o no? Yo no tenía esa expectativa porque el año pasado tenía un equipo un poco más malo, y pues no llegamos y este año ha habido sorpresas. Dicen que las finales no son para jugarlas, sino para ganarlas. Qué bonito sería estar en un sector, ¿verdad? Sí, sería una experiencia inolvidable. ¿Cómo te decides por el baloncesto? Supongo que como en la familia hay tanto baloncesto, pues tú de olvidar a hacer baloncesto, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo baloncesto? Este es mi séptimo año en el club. Pues empecé con cinco años y después ya sigo desde ahí. ¿En qué posición juegas? Yo suelo jugar de dos o de tres, pero a mí lo que más me gusta es jugar de dos, de escorta. Oye, ¿cómo es nuestro equipo? Realmente sois todos amigos, sois una gran familia, como se ve desde fuera, que, en fin, tenéis un buen rollo. Sí, además antes de conocernos como equipo, pues ya nos conocíamos como amigos por otras actividades que hay en Puerto Blanco. ¿Qué crees que puede estar la clave para ganarles a estos del cordobasque? Pues sobre todo lo que hay que hacer es jugarles tranquilos y pues presionarles, porque si ven que van por debajo en el marcador, pues entonces se van a empezar a asustar y ahí es cuando nosotros podemos coger ventaja de puntos. La actualidad del Club Deportivo Pozo Blanco pasa por los primeros movimientos para buscar sustitutos a José Antonio Bravo Santa Herbar al frente del Club Deportivo Pozo Blanco para el próximo ejercicio. Bravo anunciaba su intención de dimitir el pasado martes, lo hacía oficial, después de 15 años en el club, los últimos 11 como presidente. La asamblea general de socios y extraordinaria está prevista para el próximo 15 de los corrientes y esperemos que para entonces haya algún candidato para la continuidad del Club Deportivo Pozo Blanco. La liga que terminaba el pasado fin de semana, ya comentábamos el lunes, los máximos goleadores y nos quedaba por conocer los sancionados de esa última jornada y que se perderán el primer partido de liga. El próximo ejercicio jueguen donde jueguen los casos de Miguel Márquez, que vio la quinta del ciclo. Y Manolillo, el único jugador esta temporada que ha disputado todos los partidos, no completos evidentemente, pero sí ha estado en las 38 jornadas. Bueno, lo que son las cosas, pues la primera del año que viene, si no hay alguna especie de amnistía, tendrá que verlo desde la grada, esté donde esté. Por cierto, que no le importaría quedarse en el Club Deportivo Pozo Blanco, la primera plantilla del Club Deportivo Pozo Blanco, que va a echar un día, bueno, más bien una noche de convivencia hoy en el Polideportivo Municipal para echar el cerrojo definitivamente a esta temporada 16-17, la que desgraciadamente no se ha podido conseguir ese ansiado ascenso a la tercera división. Y hoy para terminar nuestro tiempo dedicado al deporte, les vamos a dejar con la recepción oficial por parte de las autoridades al pozoalmense femenino, que conseguía el ascenso a la segunda división nacional de fútbol femenino hace unas semanas. El próximo lunes volvemos, le contaremos todo lo que dé de sí deportivamente hablando este fin de semana. Gracias como siempre por la atención que nos prestan y feliz fin de semana.